Hemos podido desarticular lo que llamaron la banda de los taxistas, una banda criminal muy importante que venía operando desde hacía mucho tiempo y sobre la cual se ha venido trabajando con una modalidad que realmente afectaba a los sectores más vulnerables a través de la falsificación de moneda y el cambio de la misma cuando arribaban pasajeros en los aeropuertos internacionales, en los aeropuertos locales y también gente de avanzada edad a la cual engañaban propinándole este tipo de moneda. Del desbaratamiento de esta banda hay 31 detenidos, se efectuaron más de 30 allanamientos, el más importante es el que se llevó a cabo en Mar del Plata, donde estaba en el lugar la imprenta más importante, provincia de Buenos Aires, como Cerlanus, Quilmes, Loma del Mirador, etc. El jefe de la banda era un colombiano, se secuestraron gran cantidad de taxis, están a disposición de la justicia y en el momento del allanamiento en Mar del Plata se pudieron secuestrar alrededor de 700.000 pesos, moneda nacional, alrededor de 60.000 dólares, que como dije anteriormente, la similitud que guarda es casi un 90%, ustedes pueden ver el proceso que tienen gracias al sistema de la muestra, lo que estamos mostrando acá, es una parte de todo lo secuestrado, y casi 50.000 o 60.000 dólares en el momento listos para distribuir, y alrededor de 30.000 euros. Nosotros, desde la conducción operativa de la Policía Federal, estamos realizando los mayores esfuerzos, tenemos un despliegue operativo táctico de la Policía Federal como nunca visto en los últimos años. Hemos incorporado la mayor tecnología, la Ministra de Seguridad ha hecho una inversión importantísima en todo lo que se refiere a la denuncia telefónica al 911. Si nosotros detenemos 165 personas este año robando en plena calle, de los cuales 65 ya han sido detenidos una, dos y hasta tres veces el año pasado, quiere decir que estamos teniendo un problema con la justicia. No puede ser que tengamos que detener al mismo delincuente dos, tres, cuatro y cinco veces en el año. Entonces, a eso se debe que todavía, a pesar del gran despliegue táctico que tenemos con la policía, todavía seguimos teniendo delincuentes en la calle. Porque los entregamos a la justicia una, dos, tres, cuatro veces y al otro día están de vuelta en la calle delinquiendo. Quiere decir que tenemos una gran preocupación por el mecanismo de cómo funciona la justicia porque no nos permite poder poner un fin a este tema que nos ocupa a todos.